Los maestros de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE dijeron que las clases no se reiniciarán en Chiapas, el próximo 22 de agosto. En entrevista para Radio Fórmula, José Luis Escobar, integrante de la sección 7 de la CENTE, dijo que el magisterio y los padres de familia apoyan que no se reinicien las clases. En Chiapas no se iniciarán clases el próximo ciclo que está en puerta, dijo. Categóricamente te puedo decir, y no es un hecho mediático, es una realidad, agregó. Aseguró que hay un consenso entre todos los maestros y la mayoría de los comités de padres de familia. La medida de no reiniciar las clases en Chiapas podría levantarse en caso de que se derogue la reforma educativa. José Luis Escobar confirmó la amenaza diciendo que las escuelas han detenido los procesos administrativos para el inicio de clases, como las inscripciones. Con información de Radio Fórmula, déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, es gratis. Hasta pronto.